Música En una mano alguien pierde la valentina Si amas tú me voy Si a Dios tú no creerás Te quedarás a mi amor toda tu vida Pero que no se me sea uno de los dos Que no hay nada apuesta No va a revertir tampoco la valentina Para quien pierda A ver que ya es una mano del que pierde la valentina Si amas tú me voy Si amas tú me voy Si amas tú me irás Te quedarás a mi amor toda tu vida Para quien pierda la valentina De ser otra una Música En una mano al ver ¿Quién pierde la valentina? Si amas tú me voy Si amas tú me voy Yo me voy, si ya no hay yo, tú no me dirás, que te abraza mi amor toda tu vida. Pero que consigue ser uno de los dos, que hará la apuesta. No te diga poco para dolor, para quien pierda. A ver que ya, hacer el plato de quien pierda la partida. Vamos con nosotros, vamos. Si ya no es tú donde voy, si ya no hay yo, tú no te irás. Te quedarás a la de amor toda tu vida. Yo te ayudo yo.